No, yo ya me voy, Rigoberto, porque... Eh, tranquila, tranquila, ¿a dónde vas? No, ya mejor ya me voy, Rigoberto. Eh, ven, no tengas miedo. ¿Ya viste cómo me tienes? ¿Yo? ¿Yo? ¿A mí por qué me echas la culpa? ¿Yo a qué hora le hablé a esa chingadera? O sea, si yo le hubiera hecho de perdido, michito, michito, ok, pero yo no hice nada. No, Rigoberto, es que yo ya, o sea, no, yo me quiero ir. No, Rigoberto, de veras, ya me voy. Ah, bueno, pues, vete. Que te vaya bien. Pero mañana nos vemos. Si amanezco vivo, tal vez. ¿Cómo que vivo, Rigoberto? ¿Sabías que me puedo morir con este veneno adentro?